Muy buenos días, tardes y noches. Este epílogo estará muy difícil de escuchar, pero para los que se queden con la fortaleza de llegar hasta el final del epílogo, un fuerte abrazo, bendiciones, mucha prosperidad, ustedes son lo mejor, lo máximo. Y aquí vamos con el epílogo de nuestra serie, de ya 53 episodios, que hoy llega a su final, pero bueno, así es esto, epílogo. Archie y Annie tuvieron cuatro hijos, tres varones y una hembra. Después Archie y Annie adoptaron a una linda niña del hogar de Pony, muy parecida a Annie. La tía abuela Elroy caminaba ya con dificultad, pero con una sonrisa en los labios. Le daba gracias a Dios por haberle dado la vida, una larga vida. Ella se sentía orgullosa de haber hecho un buen trabajo cuando fue la guardiana de William. Se le vio conmovida al escuchar la risa de los niños, tanto que algunas veces la encontraban llorando de felicidad. Varias veces le dio las gracias a Candy por su bondad y su amor hacia su familia. Y por haber devuelto a los Andri, la descendencia tan deseada y el apellido, continuaría por muchas generaciones. Dos años después de su boda, Halbert y Candy recibieron una muy amena carta de Terry desde Londres. Le decía que se había casado con una bella y dulce fan, algo que causó sorpresa entre los rubios. El moreno les contó que su novia le había caído del cielo y les explicó que la conoció un día que caminaba por los alrededores del Colegio Real San Pablo. Había comprado un departamento cerca de ahí y salía a caminar todas las tardes. Una tarde mientras caminaba en la acera de los jardines del colegio sintió como un bulto le caía encima, como un bulto le caía encima, tomándolos ambos al suelo. La chica se había subido a un árbol para poderlo ver mejor. Había descubierto que era el famoso actor a pesar de su disfraz. La traviesa chica quiso acercarse para estar segura. Fue entonces que la rama del árbol se rompió y cayó encima de él. Desde entonces, si habían hecho buenos amigos, Terry les mandaba una foto de ellos. Ambos sonreían ampliamente y los rubios se sintieron muy contentos de ver una chispa de luz en los ojos de su querido amigo. Terry fue catalogado como el mejor actor de Europa y América y el mejor actor de su época. Él y su esposa Isabel tuvieron tres hijos, Terrence Graham, Granchester II, Richard Granchester y Eleanor Granchester. Finalmente, el actor había conseguido tener buena relación con sus padres. Cuando los hijos de los Andry y los Granchester habían, eran adolescentes, todos asistieron al Real San Pablo. En Londres, donde ambas descendencias se conocieron y ahí surgieron lindas y duraderas amistades. Los chicos de los Andry eran muy populares con las chicas porque eran muy bien parecidos y encantadores. Sobre todo gentiles y bondadosos como sus padres, Albert y Candy hicieron viajes a África y ahí fundaron varias clínicas médicas para niños pobres y sus padres. También fundaron una institución de ayuda educativa para niños de bajos recursos, otorgándoles becas para completar su educación. Albert hizo honor en su padre, quien había ayudado a George de esa manera. La institución ayudaría a niños pobres como Robert Anderson para que tuvieran oportunidad de tener una educación y así ayudar a sus familias. Durante los años siguientes, el grupo de Albert y George y Archie triplicaron la riqueza de la familia Andry y de la familia Corwell Britter. George Johnson también gozaba de una innumerable fortuna. Los Ligan, por su parte, continuaron gozando de una buena posición social, pero debido a la ambición de la señora Ligan, obligaron a Neil y a Elisa a casarse por dinero. Neil se casó con Daisy Dillman, quien había estado enamorada de él desde antes que Candy lo rechazara. Se había reencontrado en Londres, encontraron armonía en sus vidas, al contrario de lo que él pensaba. Daisy no era una mujer aburrida. Aprendieron a conocerse y eventualmente se enamoraron. Y tuvieron dos hijos. Neil tenía afinidad por los automóviles y abrió varias tiendas de venta de autos en toda la ciudad y eventualmente en todo el país. Elisa se casó con un hombre apuesto y muy rico, pero más tarde descubrió que era un alcohólico y fue infeliz en su matrimonio. Con el tiempo ella misma se volvió alcohólica y dicen que hasta ese día continúa odiando y envidiando a Candy. Notas La obra teatral que Albert, Candy y Archie y Annie vieron fue Great Expectations de Charles Dickens. Mis personajes de esta historia son Enfermeras Cheryl y Adele, el joven amputado sin nombre. El maleante Buxi. ¿Recuerdan a Buxi? ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Uy, suave, uy, suave, quieto, 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 quieto Albert, uy, quieto Albert, quieto, suave! El maleante Buxi y sus dos amigos, Rose Gibson y Elena McDonnell, Elizabeth Griffith, miembro del consorcio, John y Stewart, asistente de Albert. El personaje no me pertenece. Muchos habrían querido que Albert fuera muy estricto con el Isa Ligan. Albert y Candy eran personas compasivas por mi parte y creo que la envidia y cualquier tipo de sentimiento negativo puede fácilmente llevar al alcoholismo. Un final terriblemente triste, diría yo. La idea de Albert y Candy usaron un manto para hacer el amor al aire libre la tomé de la telenovela mexicana Amor Real. Agradeciendo a los autores de todos los videos de Albert y Candy que me inspiraron. No escribo el link porque no creo que aparezca. Busquenlo ustedes. Ángel of mine, Candy Candy. Albert. I can't be this family. Amiga mía. Albert y Candy. Entre esta y la palabra. Mi querido príncipe de la colina. I love you. Si tú no vuelves. Pero me acuerdo de ti. Más. Mi amado. Tú. Tú. Mi vida con la mía. Tú. Mi vida con la mía. Eres de Cafeta Cuba. Candy Albert. Sálvame. Albert y Candy. Regresa a mí. The man. I love you. I need a hero. Albert y Candy. Piano in Dark. Brenda Russell. También me inspiraron innumerables dramas coreanos. Agradecimientos enormemente a... Calemon. Yo originalmente conocí mi historia y me ayudó en los primeros 35 capítulos. Un millón de gracias. Mi agradecimiento a Cielo. Enaka. Quien dibujó algunos de los... Muchas gracias también por tomarse el trabajo de traducir cada capítulo en inglés. Como algunas de sus amigas tomar en cuenta traducir mi historia. Todas las cosas que me han dejado un mensaje después de cada capítulo. Los agradezco de corazón desde el principio no tuve ninguna pretensión con mi historia. Pero poco a poco sus comentarios me animaron a continuinar. Solo les puedo decir que desde que comencé a escribir este video. Hasta este día que lo termino. Creo que han pasado más de dos años. Y durante ese tiempo sin ustedes imaginarlo. Juntas hemos vivido momentos inmemorables en mi vida. Gracias. Mientras las ruedas del carrusel giran. O sea, la vida de Candy siempre había un ángel que la cuidaba. Los caminos de Albert y Candy siempre se encontraban una y otra vez hasta que fue imposible ignorarlo. Sus vidas estuvieron entrelazadas desde el principio hasta el final. Gracias por leer hasta el final. Y escuchar. Besos a todos y a todas. Que Dios los bendiga por siempre. Claridad. Y un fuerte abrazo a mi querido Steymar. Que también fue capaz de leer mi maravillosa historia. Espero con el tiempo no llegar al canal de él y molestarle la vida. Señorita Clara, muchísimas gracias. Bueno muchachos. El micrófono me ha fallado bastante. He tenido tantos inconvenientes. No quisiera, pero es así. Voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar la PC. Voy a desconectar todo. Voy a darle una super limpieza. Y daré lo mejor de mí. No los voy a incomodar con estos soneditos que ya les había dicho que no. Pero volvió a molestarme el micrófono. Entonces esperemos nuevas entregas. Dando lo mejor de mí. Este ya sería el epílogo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente fic. Si quieren, ¿no? Si no pues... ¡Vayan a... ¡Otro lugar! Pero... Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio de... ¡Otra historia fanfic! Que Dios los bendiga. Que los guarde. Que los llene de prosperidad. De éxito. Y... Si llegaron hasta este punto... ¡Qué osados! Muchísimas gracias de todo corazón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!